Muy bien, nos vamos a la actualidad hablando de conventillos. Creo que sí, aunque hoy están bastante tranquilos, no están tan conventilleros. ¡Suba la marco! ¡Eh, állese! ¡Qué lindo! ¡Hop! ¡Aro! ¡Aro, aro! ¡En este fin de semana el patrimonio se mueve! ¡La excusa para el pericón que llega todos los jueves! Y ayer hubo una omisión que hasta hoy no estuvo en vilo. Va con un día después. ¡Feliz cumpleaños, Chumilo! ¡Feliz cumpleaños, Chumilo! ¡Téganle a ustedes, Uber. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aro, aro, 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 aro! Tano Gutiérrez pidió a Godín una reunión muy intensa. No se quieren atacar porque los dos son defensas. ¡Fuera! Se medirán frente a frente antes que la pelota pique. ¡Godín meterá cabeza! ¡El Tano jugará la chique! ¡Eso! ¡El Tano pagará en cuotas antes que el plazo se cierre! ¡Le va a pasar con su primo, financia Carlos Gutiérrez! ¡Eso! Como decía el moreno Macol en el Peñarol de los 80. Tempón y se acuerda. ¡Aro, aro, 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 aro! Del conflicto con el gas, hoy parece que se zafa. La mano venía pesada como collar de garrafa. ¡Qué bonito! Y pensar que hace unos días la cosa se iba a pique, pero parece que hoy la cosa se acomodique. Se había armado flor de tuco, se habían pasado de la raya, estaban todos en el horno, ahora están en la urnalla. ¡Eso! ¡Como le dice Tabaré a la ministra de Industria, Cose! ¡Caro, caro, 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 caro! La aduana del Chuy detuvo a unos que estaban de estrellas. ¿Qué pasó? Pues contrabandear bebidas no es soplar y hacer botellas. ¡Cero! Hubo un contrabando tan grande. Yo no recuerdo hace años. 1.100 botellas de vino. Era grande el cumpleaños. ¡Cero! Se precisa mucha gente para poder terminarlo. ¿Para dónde iba esa bebida? ¿Cumplía Roberto Carlos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Como la calle de Palermo! ¡Yaro, yaro, yaro, yaro! Con la energía eólica llegamos a mil megavatios. Yo quiero un molino pa' casa porque tengo un megapatio. ¡Bien! ¡Antesante! ¡Mujica se fue al carajo! ¿Cuándo no? ¡Bien! Mujica se fue al carajo y la dejó muy espesa. Dijo que Brasil y Argentina cagan arriba de la mesa. ¡Bien! Decir cosas feas. El Pepe fue y cortó grueso con repúblicas hermanas. ¿Cómo traducirá eso la televisión alemana? ¡Bien! 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 ¡Como el disco de Cuarteto de No! ¡Raro, raro, raro, raro! ¡Bien! ¡Se repite como no! ¡Se rinda! ¡Es un descanso! Con el cambio de la hora, la verdad me tienen harto. Yo vivo en un monoambiente y siempre son menos cuartos. ¡Bien! Festejé el cambio de hora con sonrisa de regueiro. ¡Pá, con sonrisa de regueiro! Y después me fui a ver Gilda. Lo que cambió fue la oreiro. ¡Bien! En el tema camisetas, ahora dieron con la suma. El Paco agarró el timón y Puma. ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Eso! ¡Gracias!